No soy el embajador de la vida No te lo preguntes más, dudo que quiera volver Promesas tan rotas como la voz del chef La familia Montañez siempre me trató muy bien Mienten mejor que yo, por eso les escuchas, ¿no? Lo dijo todo en el primero y ya nunca volvió Muchos van por ahí creyendo saber lo que buscan Aquí les empujas y encima te piden disculpas Con cara de, ¿a qué coño vino esa pregunta? Lejos de casa, lejos de ti, lejos de esas putas Después de tanto tiempo sigues con lo mismo Búscate un trabajo de verdad y deja el hip hop Hoy no me merezco la cena No pienso salir de mi cuarto hasta que acabe el tema Me da igual todo lo que ocurra afuera No pienso salir de aquí dentro hasta que acabe el tema Hoy no me merezco la cena No pienso salir de aquí dentro hasta que acabe el tema Mañana pago a la casera No pienso salir de mi cuarto hasta que acabe el tema Te hacen creer que es fácil, pero no lo es Juegas con ventaja porque eres listo y lo sabes Aunque no, miren, sé que se dirigen a mí A que aprendieron a sacarle jugo a su caos y rendir Odio dar explicaciones cuando soy el nuevo Odio sus explicaciones fuera de contexto No pienso darme forma a esos conceptos De momento me contento con que el donor del barrio está abierto Las primeras que utilicé fueron Convert Después con esas Nike pensé ya nadie me responde En la cama del hotel pidiendo tregua Siendo honesto siento que no merezco esta mierda Tupac Amaru fue decapitado en serio Quizás nunca supiste ver más allá del invento Si sigues preguntando tanto Los de arriba se van a enfadar Y van a cortar el contrato Yo me como la comida, yo no le hago fotos Yo dejo la luz encendida, yo no soy vosotros Y los ilusos que preguntan dónde estoy Que me busquen a ocho pasos de la perfección Hoy no me merezco la cena No pienso salir de mi cuarto hasta que acabe el tema Me da igual todo lo que ocurra afuera No pienso salir de aquí dentro hasta que acabe el tema Hoy no me merezco la cena No pienso salir de aquí dentro hasta que acabe el tema Mañana pago a la casera No pienso salir de mi cuarto hasta que acabe el tema No pienso salir de aquí dentro hasta que acabe el tema